También lo hacemos con nuestra audiencia de Minas Cablevisión y de Regional porque aunamos esfuerzos para llegar a más gente y sobre todo de cara a lo que serán las elecciones del próximo 27 de septiembre cuando los uruguayos estemos eligiendo nuestros escalones municipales y de intendencia a nivel país. Es un placer, y voy a comenzar por las damas, recibir a Patricia Pelúa, amiga, compañera de la casa también, edil departamental del Frente Amplio, en compañía del candidato a intendente Pablo Fuentes. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días Nelson, es un placer siempre estar aquí en la que yo siempre digo, es mi casa también. Bienvenida. Muchas gracias. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Buen día Nelson, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Sin duda es un placer tenerlo por acá en esta ronda que estamos haciendo con todos los candidatos para que todos tengan la posibilidad en primera instancia porque estamos todavía, si bien falta poco, pero vamos a tener oportunidades de seguir charlando sobre distintas propuestas. Antes de comenzar, digo, lo que es la nota directamente con estas propuestas que inclusive hoy los colegas de primera página hacen mención a lo que es la campaña. Algo que yo no estuve en la conferencia, por eso es que voy a hacer una pequeña referencia, Pablo, y te voy a pedir, por supuesto, tu palabra. El hecho que sucedió en las últimas horas, que es de pública notoriedad, ustedes ya hicieron una conferencia de prensa, ya hicieron una aclaración, pero tampoco podemos pasarlo por arriba en un momento, a unas horas de que haya sucedido y poder tener también tu palabra o tu mensaje a raíz de algo que ya pasó, que nosotros como medio de prensa dimos vuelta a la página y a nivel personal también di vuelta a la página, porque acá nos conocemos todos, somos todos vecinos, más allá de un color partidario de una profesión. Y sabemos también que la propia persona indicada, bueno, decidió a través de una nota que vimos a través de los medios ayer de sociales, de las redes sociales, abandonar el partido socialista. Pero quiero tener tu palabra también sobre este tema, Pablo. Bueno, muchas gracias Nelson por dar la posibilidad de la aclaración. Nosotros todos los días viernes nos hemos marcado como parte de la campaña, de la estrategia, de dar a conocer cada una de las propuestas en las áreas puntuales que entendemos que hay que mejorar en cuanto al desarrollo. El viernes pasado un tema a presentar fue el de la Valleja Cosmopolita, que es la base como para también modernizar nuestro departamento en áreas tan tradicionales como es, por ejemplo, la cultura. O sea, reivindicar nuestro acervo cultural. De ahí es que, bueno, invitamos al vecino, a Cristian Medina, a participar, ya que a Cristian lo conocemos al firme, al menos en lo personal, de hace unos cuatro años. Y en estos vaivenes de la vida, él nos ha contado diferentes proyectos que él, desde su punto de vista, como artista, como minuano que es, bueno, le gustaría impulsar teniendo otro tipo de intendencia más proactiva en el tema, por ejemplo, cultural. Y ahí es cuando, en ese día y de vuelta, él me menciona áreas a trabajar como, por ejemplo, la cultura hacia los niños en época de pandemia. Lo que hay que hacer, justamente, lo que él me comentaba, de fomentar mucho más los centros de barrio con la cultura. Y en eso es lo que habíamos quedado para hablar el día viernes pasado. O sea, él iba a hacer puntualizaciones de ese punto de vista. Cuando después terminamos nuestra locución en las genialidades del tema a presentar, le doy la palabra a Cristian para que hablara sobre lo que habíamos ya conversado previamente, ¿verdad? Bueno, yo creo que ahí Cristian, como parte de un colectivo que conforma, de los artistas, y en este caso de los músicos, evidentemente están pasando mal a nivel país, también por la pandemia, ¿verdad? Producto de que se la han visto recortada sus actuaciones y demás. Y yo creo que a Cristian en ese momento le reinó ese sentimiento a flor de piel de reivindicar varias cuestiones que, obviamente, no estaban agendadas como parecería, para decirla. Cosas que muchas de ellas que no compartimos en el caso puntual cuando se refirió estrictamente a la calidad de los medios locales y a los medios nacionales. Yo creo que producto de esa desazón que viene llevando un colectivo como los artistas, como que en ese momento lo reinó otro tipo de discurso, de oratoria, de otra impronta. Indudablemente que nosotros a las horas después, como que, claro, no la pasamos bien. Porque, indudablemente, uno no se imagina en llamar a los medios cuando yo siempre reivindico la función de los medios que siempre están al pie del cañón, llueve, tiempo lindo, verano, invierno, siempre están acá y que lo hemos solicitado, siempre están bajo nuestra candidatura o en otros momentos en la vida política del Frente Amplio, siempre están. Por eso es que no nos sentimos partícipes de lo que puntualmente Cristian se refirió a la calidad de los productos de los medios locales. En eso, bueno, yo tuve una comunicación con él por teléfono también, a las horas después, después un poco de mensajes también por WhatsApp. Pero bueno, sé que también, el compañero, que no voy nada con la persona, porque es un gran vecino, gran padre de familia, un artista de nuestra ciudad que nos ha dejado también bien en lo alto cuando él ha trascendido fuera de la frontera de nuestro país. Pero bueno, en ese caso puntual no compartimos con lo que él manifestó y él, bueno, se ha llamado el silencio, quizás producto de que él se siente todavía con que sus palabras, él estará convencido que es así lo que él está pensando y supimos, sí, que ha dado un paso al costado en esa militancia activa como afiliado al Partido Socialista. Pero bueno, son avatares que tienen estas cuestiones de la política. Siempre nosotros vamos a seguir escuchando a todos los Cristian Medina que hay en toda la Valleja, en el área que sea, porque siempre es bueno los aportes que cada uno de los compañeros vecinos sea de lo que sea, en su vida, del partido que sea, para mejorar el accionar del gobierno departamental. Quiero aclarar también que en las redes sociales por ahí se magnificó como que uno lo presentaba como director de prensa o director de Casa de Cultura o director de Cultura. O sea, no. En el caso nuestro de Ganar, nosotros ya tenemos conformado que lo vamos a decir un mes antes de las elecciones todo nuestro equipo de trabajo en el área de turismo, en el área de salud, en el área contable, en el área de cultura. Cristian lo presentamos como un asesor más de la cultura que tendríamos hasta en ese momento con él, ¿verdad? Pero no es que fuera y iba a ser nuestro director, por ejemplo, de cultura. Perfecto, Pablo. Demos vuelta a la página, vamos a hablar de otras cosas que tienen que ver con el proyecto La Valleja como Polita. Un La Valleja como Polita. Yo me hago referencia a, como tú lo hacías recién también en este raconto que hiciste de esta situación, a la presentación de un departamento el que ustedes tienen una visión que quieren llevar a cabo desde un gobierno departamental. Bien, nosotros hemos leído en la historia de nuestro departamento como cualquiera de los vecinos que hay un La Valleja allá por los años 1900 donde floreaban los artistas en el área literaria, en la música, en la cultura en general. Vale la pena decir que en estas tierras tenemos a Rodolfabini, tenemos a Juan José Morosoli, el propio Selma Ricetto, supimos darle también lugar aquí a un Florencio Sánchez, entre otros artistas. Y eso lo vemos que pasó entre 1920 y 1960, por ejemplo. Y después como que el departamento no ha ofrecido figuras de relieve. Entonces queremos rescatar de ese acervo cultural de la época dorada, esa que le llamamos nosotros que tuvo La Valleja, que es importante cuando uno habla de La Valleja como Polita, es que confluyan las diferentes culturas de todas partes del mundo, que vengan a este La Valleja. Por ejemplo, en la área de turismo. Pero no dejarnos bombardear con tanta cultura extranjera, sino también tener nuestra propia identidad. Entonces, el potenciar, el fomentar nuestro acervo cultural hace justamente a saber quiénes somos, por qué estamos y hacia dónde apuntamos. Entonces, a la hora que queremos que La Valleja tome otro rumbo en algunas áreas como hacen a los eventos, al deporte, haga la cultura, bueno, que cada uno de nosotros recuerde también quien supo escribir las páginas doradas de nuestra historia, los artistas quienes fueron, como para seguir trabajando y mostrarles a través de museos, a través de recorridas, dónde vivían, quiénes hicieron tales cuestiones. Entonces, a eso apuntamos en generalidades lo que es La Valleja Cosmopolita. Entendemos que hay mucho para mejorar y que hablar también del área de deporte, que con el deporte fomentando a los deportes menores también, queremos aplicar un programa que se llama Una Persona, un Deporte. Sabemos que el fútbol y el básquetbol son los deportes por excelencia en cuanto a la práctica porque somos futboleros o hay gente que le gusta mucho más el básquetbol. Pero hay otros deportes menores que por ahí el vecino no tiene lugar donde poder trabajarlo, entrenarlo en forma adecuada. ¿Por qué no pensar en tener, por ejemplo, una pista de ciclismo a nivel atlético de competencia? Tenemos los lugares, los espacios, tenemos un parque a rodillas, ¿por qué no pensar en tener un club de golf? Y ahí potenciamos a otras generaciones chicos o chicas que les guste este tipo de deporte. Y ahí en cada una de las áreas en el rubro de deporte entonces, una intendencia que sea un departamento cosmopolita también abra el abanico de posibilidades en cada una de las temáticas que hablamos el otro día en eventos, en el turismo, en el deporte, en la cultura para que el turista diga, bien, qué bueno está porque acá puedo practicar mi deporte que yo hacía en mi nación, en mi país de origen y yo también puedo aportar mi granito de arena en esto. Qué buena la cultura de este departamento. ¿Por qué no yo aprender tango? ¿Por qué yo no aprender algo del folclore como supo interpretar un Santiago Chalá? Y entre todos sacamos también una de las facetas que es importante el rescatar nuestro acervo cultural. que sepamos cada uno de nosotros cuál es la historia y por qué se conformó Aramendía, cómo se conformó Pirarajá. Eso es rescatar que la Intendencia puede tener sus grandes posibilidades con los historiadores locales, decir, bueno, te vamos a encomendar hacer la historia del departamento localidad por localidad, hacer un convenio en todo caso con la Licenciatura en Historia, con la Universidad de la República para poder tener los acontecimientos bien claros. ¿Por qué se fundó un José Pedro Varela? ¿Por qué el nombre de Solís de Mataojo? ¿Por qué Illesca? ¿Por qué Colón? Y después, que la Intendencia pueda tener charlas didácticas en cada una de las escuelas o liceos para decirle, ustedes vecinos de Colón, ¿ustedes saben por qué es el pueblo Colón? Por esto, por aquello, por lo otro. Y eso está bueno que sepamos cada uno de nosotros de la Valleja porque eso va a potenciar que cuando hablemos del turismo interno, del turismo del departamento, sepamos dónde estamos parados porque cada una de las cosas. Patricia, ustedes tienen, sin duda, algo muy importante que es la experiencia allá en la Junta Departamental. El gobierno departamental se integra de dos formas, el legislativo y el ejecutivo. O sea, que ustedes van a hacer un aporte importante también como Ediles a lo que es una gestión de gobierno porque dicen algunos que es la escuela. La escuela, claro, la escuela para un gobierno departamental es la Junta y lo digo que nadie me entienda mal, lo digo bien porque es el hecho de ir preparándose para lo que es una gestión, ¿no? Sí, nosotros, obviamente que es la escuela, o sea, como ustedes bien saben, este fue mi primer periodo legislativo, ahora somos candidatos nuevamente a integrar la Junta Departamental y sí, o sea, te enseña muchísimo en el sentido de lo que es el gobierno departamental, pero también te enseña mucho al ser, y no solamente porque en este caso nos toca estar del lado de la oposición, a ser gobierno departamental por un hecho de que la intendencia como todos bien saben, muchas veces necesita la anuencia de la Junta para un montón de cosas, entonces ahí es donde hay que a veces nosotros decimos siempre dejar un poco de lado las resignas políticas y decir, bueno, vamos a realmente trabajar para el departamento que es para lo que está el edil, una vez que uno ocupa esa banca y así nos han enseñado los compañeros que nos antecedieron en el cargo y mismo en nuestra formación, el decir, bueno, acá estamos para trabajar para todo La Valleja, no solamente para nuestros votantes y en ese sentido es donde hay siempre que, yo siempre digo, tener un aspecto cordial con el otro lado, si bien la Junta Departamental es el órgano contra el orden, de la Intendencia y sí, en muchas cosas, como algunos dicen, le va a poner la tranca, pero le va a poner la tranca para la mejoría de la ciudadanía, no es porque a nosotros se nos antoje poner la tranca en tal cosa y eso creo que mucha gente lo sabe porque las sesiones son abiertas y se ha siempre trabajado con la mayor transparencia posible, pero nosotros siempre hablamos de trabajar en unidad, por eso en el caso que a Pablo y al Frente Amplio le toque ser gobierno departamental, también lo vamos a hacer así como lo hicimos en este momento siendo oposición, de sentarnos, dialogar, es decir, más allá de fuera de la Junta Departamental, agarrar un teléfono, llamar a la propia Intendente, a algunos directores, decir, bueno, mirá, está esto, capaz que no vale pasarlo por la Junta Departamental, vamos a tratar de solucionarlo entre nosotros. Simples acuerdos políticos que se tienen que hacer para llegar a un fin común que es la mejoría de la ciudadanía y bueno, a eso vamos a estar abocados obviamente también en el caso de que nos toque ser gobierno, en defender nuestros proyectos, defender nuestras ideas y escuchar el otro si también en ciertas cosas no está de acuerdo. Sin duda que si hay algo que hay que reconocerle a sus sectores que apoyan la candidatura en este caso de Pablo, en su momento fue de Javier Unpierres, en su momento digo por las elecciones nacionales, es el hecho de que ustedes siempre han estado con ese contacto por ejemplo, que uno los ve que es el de la feria, el del mano a mano, el del agente, el del vecino, en el gobierno o no, o sea, defendiendo el gobierno nacional en su momento o ahora en la oposición y tratando de generar una propuesta de gobierno departamental. Y en este caso va la pregunta Patricia, ¿cómo presentás a Pablo a ese vecino de la feria? Porque es ese vecino que está escuchando ahora para que lo vote según tu presentación para que ese vecino que está por allí diga me interesa acompañar esta idea. Bueno, nosotros presentamos a Pablo siempre como un gran compañero que lo es de las filas del Partido Socialista pero ha tenido su militancia política bastante, diría yo, enérgica porque él es así en su accionar personal, él es así, a él le gusta estar en todos lados en todo momento, le gusta, ha recorrido el departamento no solamente ahora por la campaña, lo ha recorrido siendo Edil levantando todas las propuestas de las diferentes localidades, lo ha recorrido simplemente como un vecino para conversar, sentarse a tomar el mate, hablar de diferentes cosas de la vida en todo lo que es temas sociales, siempre ha estado ahí, es una persona que ha hecho su carrera política por decir de alguna manera mano a mano con la gente, no es que él esté por encima de bien y el mal, obviamente todos tenemos nuestras diferencias y nuestros errores, ¿no? Yo lo digo más que nada en el caso de lo último ha conseguido, pero es una persona que siempre ha ido de frente, que nunca se ha tenido que ocultar hacia los dichos de uno o de otro, entonces eso me parece que es bueno al momento de integrar el sillón, de estar en ese sillón tan venerado en estos momentos como es el de la Intendencia Departamental, porque es un vecino comprometido, es un vecino que si él quisiera, porque no vamos a hablar de que siempre se dice hacen política por plata, sabemos quienes no, todos sabemos que la Junta Departamental está integrada por 31 ediles que no cobran, ¿no? Pero Pablo desde su actividad personal perfectamente podía estar sentado en su casa tranquilamente, porque así estudió y para eso se formó, para poder hacer lo que le gusta y le va bien, pero decidió dar un paso hacia la gente al estar con el vecino y ver sus necesidades y buscar su mejoría, y eso me parece que es algo muy a destacar, porque hay veces que se habla de que, bueno, uno busca cargos o no sé qué, no, en realidad y lo conozco personalmente más allá de la política, porque tenemos una amistad y no, no es algo que Pablo necesite, es más, hay veces que se agarra más dolores de cabeza que los que tendría en su casa, entonces me parece que eso es algo a destacar, de que lo hace porque realmente tiene interés en el vecino. Pablo, sin duda que vamos a seguir charlando sobre toda esta campaña electoral, esta es la primera instancia y una nota que tiene que ver con lo que es la, ya te conocen, como decía Patricia, o sea, hay una particularidad en el Frente Amplio, que sea a nivel departamental, y hablo del Frente Amplio porque estamos hablando de un candidato del Frente Amplio, que es que los tres candidatos son candidatos nuevos, nuevos en el ámbito, porque en las anteriores oportunidades había sido Daniel, por ejemplo, Daniel Siménez como único candidato, hoy el Frente Amplio presenta tres con un programa único, que es algo que también lo distingue de los demás partidos políticos, y creo que eso a ustedes les da un cierto plus, ¿no? Claro, es una fortaleza que tenemos como partido político porque este programa no se elaboró entre cuatro paredes, no es que se juntaban entre cuatro personas, los tres candidatos dijeron, bueno, vamos a trabajar en este lado, no, ya meses atrás se habían hecho las consultas en cada una de las localidades donde también no solo participaban los Frente Amplio, sino que se hacían las consultas con la población porque se convocaba a presentar ideas, se hizo la síntesis con dos compañeros militantes de todas las horas como Peca Romero y como Graciela Marcapide, ellos hicieron la síntesis de toda esa cantidad de propuestas en cada una de las áreas temáticas para tener el mejor diagnóstico, el mejor resultado y eventualmente también la mejor respuesta a los problemas a solucionar. Evidentemente, cada candidato, de acuerdo a su leal, sabría entender a su impronta, al igual que el equipo de trabajo que hace a un comando de campaña, nosotros en particular pusimos 25 medidas más dando énfasis o reforzando el programa de gobierno y eso es lo que a nosotros, por ejemplo, nos diferencia de los otros dos muy buenos candidatos que tienen el Frente Amplio, uno de ellos es el compañero Julio Amazoni que fue profesor mío de Arliceo y la compañera Cecilia Bianco en cuanto que al ser joven también venimos con muchas ganas también y tenemos una responsabilidad mayúscula que somos el candidato donde tiene mayor cantidad de apoyo en listas, en sectores, sectores nuevos que se han conformado para estar apoyando que eso es muy bueno gente que pasó de la crítica sana como cualquier individuo que exige a su gobernante tal cosa y de un paso más a ser militante ya por una causa como por un partido en este caso por una candidatura entonces eso es un plus es algo bueno que tiene el Frente Amplio de tener un programa único pero a su vez cada candidato le va a poner su énfasis mi énfasis pasa por educación pasa por el trabajo pasa por la planificación pasa por una visión más estadista es decir qué es lo que queremos como La Valleja no solo para estos cinco años que es crucial dar un cambio y vuelta a la página sino para un La Valleja 2040 2050 eso son las características que a nosotros por ahí nos puede diferenciar con los otros candidatos o con muchos de los candidatos de otros partidos políticos porque cuando uno habla de hoy como recién usted preguntaba La Valleja como política era eso de buscar cuestiones que hagan a la cultura de tener una usina cultural de recambiar y conformar y dar un paso a los archivos digital de una casa de cultura todo eso son planes que a corto plazo se pueden hacer pero es fundamental que el intendente o la intendenta que venga tenga una visión de planificación y no como hasta ahora entendemos que se han ido emparchando o se van apagando incendios de acuerdo a los reclamos sociales que pueden haber en el momento la consulta sana la consulta pública con los vecinos para saber qué obras hay que hacer en cada departamento en cada localidad es crucial no desde un sillón decir che fulanito alcalde ¿qué te parece que hay que hacer allá en José Pedro Aurela o en Mariscal ahora que se va a conformar una alcaldía o en Valle o en Solín no que el intendente vaya ¿por qué no se pueden hacer reuniones quincenales en cada una de las localidades? un mini consejo de ministros consejo de directores en el departamento hacerlo en cada una de las localidades y esa es la buena toma de pulso esa va a ser nuestra impronta nuestra prédica la que la venimos haciendo hace muchos años entonces eso es lo que vamos a continuar siendo intendente Pablo, Patricia la verdad que ha sido un gusto tenerlos por acá en esta primera instancia de charla con la audiencia de La Lupa de Desayuno y también de Minas Cabo y de Regional agradecerle a los colegas que están por aquí y bueno sin duda que vamos a tener más oportunidades porque ahora sí se inició la campaña de cara al 27 de septiembre agradecerles la presencia hay muchos temas para preguntar porque una campaña electoral para un departamento y para municipios conlleva a que se hablen muchísimas cosas no queremos dejar afuera algo que a veces los periodistas y es de Minas hacemos mal es dejar afuera el interior del departamento que es nuestro interior que es el de cada uno de los vecinos por eso hay que preguntar sobre Pirarajá sobre Colón sobre Mariscala sobre cada uno de los lugares sobre la alcaldía cómo llegar a esos vecinos y me parece que es importante también tenerlo presente pero queremos agradecerles esta presencia en esta jornada muchísimas gracias Nelson también a los directores de la radio bueno pedido disculpas ya la hicimos ayer en la conferencia pero vale la generidad de la ley a todos los periodistas de esta casa que se sintieron dolidos bueno mil disculpas Patricia bueno lo mismo que Pablo pedir disculpas por lo acontecido recientemente y bueno y como vos decías dar vuelta a la página y mirar hacia adelante siempre agradecidos por abrirnos las puertas porque siempre han estado y lo siguen haciendo y como siempre digo es un placer volver aquí siempre y es a tu casa pero aparte el tema ese nosotros a nivel personal y sé que la empresa también lo puedo decir lo puedo transmitir ya se ve de vuelta la página ya está miremos otras cosas que vienen hacia adelante los seres humanos nos integramos de esas cosas o sea de las cosas que a veces hacemos bien y de las que hacemos mal y tenemos que aprender de las que a veces tropezamos y bueno tiene que ser aprendizaje sin duda y disfrutar las cosas buenas las cosas que aprendemos en el diario Amigos nosotros nos vamos mañana 6 y media de la mañana tempranito cuando canta el gallo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!